Y ahora, recuperando lo que él quería, volver a traer el heavy metal, el rock, el hard rock, aquí, a Barcelona, donde menos ayuda nos dan, me cago en la leche. Así es. Pasemos ahora a hablar de quién, pero nosotros lo haremos posible, porque esto de aquí, esta noche, lo va a hacer posible. Nos hemos reunido para volver a escuchar rock and roll todo el tiempo en salas en Cataluña. ¡Por fin! ¡Por favor! En esto de España se sabe que se apoya mucho más el heavy metal rock. Gracias por ellos y gracias por vosotros una vez más por estar aquí. Así, seguimos con este homenaje a Pedro Bruque y haremos un tema dedicado a una prostituta que por su conducción y su holgura cae las drogas y le hemos titulado El precio de tu piel. ¡FRENsh ARDURABgt! ¡Lgoverno! ¡Gracias por la vuelta! ¡FREPOR oro dam 만 darpers! ¡FREPOR TO SKUP! ¡FREPOR ORrjs m Salvador lo mismo narramos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!